Gracias. La nueva estrategia del emporio Slim es evidente. Primero, renunciará a comprar la empresa Dish, un acuerdo que le había acarreado bastantes problemas para evitar aumentar su posición de dominio en el sector de las telecomunicaciones. Segundo, venderá las partes sociales que menor interés y rendimientos le representan y disminuirá su participación nacional rayando los límites del 50% del sector. Y tercero, ya librado de su calidad de preponderante, tendrá el camino abierto para apuntar sus baterías hacia el negocio de la televisión abierta y participar en la licitación de las dos nuevas cadenas televisivas. Esto significa que Slim ya puede olvidarse de las medidas asimétricas. Ya no deberá desagregar sus redes ni permitir que otros utilicen su infraestructura, no deberá someter sus ofertas públicas y sus tarifas al IFT, ni deberá permitir la interconexión gratuita. Slim podrá seguir imponiendo condiciones para inhibir la portabilidad y establecer los obstáculos que desee para evitar que la competencia establezca infraestructura propia. Eso sí, ya no podrá seguir cobrando la larga distancia. Toda una reforma constitucional y leyes secundarias para eso. Terrible decepción. Por su parte, Televisa aún tiene en los tribunales un amparo fresco, esperando a ser resuelto en pocos días. No olvidemos que el IFT declaró al Emporio de Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión abierta. Pero como esta ley, que neciamente definió la preponderancia por sector, la resolución del IFT quedará sin efectos. Televisa perderá su calidad de preponderante, es decir, ya no será considerado monopolio, aunque claramente lo es. Eso significa que Azcárraga podrá contratar exclusivas de eventos deportivos y restringir a sus competidores el acceso a la publicidad. Ya no estará obligado a permitir el acceso y el uso de su infraestructura pasiva, ni de entregar su contabilidad separada. Además, Televisa tendrá el beneficio de la famosa cláusula Cablecom, que seguramente también la tendrá América Móvil, que les permitirá comprar todas las cableras que aún no absorbe sin necesidad de pedirle permiso al IFT. Y a su vez, concluir sin sobresaltos la compra de Cablecom, la cuarta cablera más grande del país. Ante este lamentable panorama, debemos preguntarnos qué fue lo que ganamos con esta ley, si los dos monopolios más perniciosos del país se salvaron de ser declarados preponderantes. Algunos dirán, no seas pesimista, hay que darle tiempo al tiempo, el IFT ya tiene los instrumentos, pero debe aprender a aplicarlos. Esto tampoco es cierto, pues al definir la preponderancia por sector y no por servicios, su aplicación será una mera ilusión. Les propongo un ejercicio muy simple, consulten el diccionario de economía o ya le perdí a Wikipedia y busquen la palabra monopolio. Seguramente lo encontrarán definido como un agente económico que posee o provee la totalidad de un producto, bien, recurso o servicio en un mercado determinado y diferenciado. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con los principios fundamentales de la economía, el poder monopólico se ejerce en mercados y no en sectores. Así se utiliza en todos los países del mundo. ¿Qué sentido tiene alterar las bases de 280 años de teoría económica si no es blindar a los monopolios? Es así que les sugiero regular adecuadamente la preponderancia y que ésta sea por servicios y no por sectores. También recomendamos en el caso de medidas asimétricas que sean medidas que realmente puedan emparejar el piso. En el dado caso de que en algún momento pueda alguna empresa ser declarada preponderante, que sinceramente lo dudo. En el tema de publicidad, sugerimos limitar la publicidad. No sólo establecer lo que es publicidad, que también incluiría todas estas vías que utilizan las televisoras para presentar publicidad como si fuese contenidos, cuando evidentemente no lo son. Entonces, esa sería nuestra propuesta al respecto. Respecto a los medios sociales, lo que estamos proponiendo es que como sucede en otros países, como es el caso de Argentina o Uruguay, se pueda reservar el 33% del espectro radioeléctrico para los medios sociales y que se les puedan dar mecanismos eficientes para que puedan conseguir recursos y puedan subsistir y financiar finalmente su operación. Con respecto a la colaboración con la justicia, este título de colaboración con la justicia, recomendamos o exigimos en todo caso que se elimine la inhibición de señales, la retención de datos y la geolocalización. Esas serían todas nuestras recomendaciones. Gracias, presidente. ¡Gracias!